Casa de libros abiertos. Ahora nos encontramos con tres personas muy importantes dentro del área de arquitectura bioclimática, que nos van a hablar un poquito del libro que van a presentar a la una de la tarde. Vamos a ver. Nos encontramos con... Iván Garmendia Ramírez. José Roberto García Chávez. Francisco Santos. Nos gustaría saber qué libro están presentando, bueno, qué proyecto están presentando hoy o qué van a presentar a la una de la tarde. El libro es el anuario número 11 de estudios de arquitectura bioclimática que es... que incluye básicamente los trabajos de investigación de 10 autores de reconocido prestigio en el ámbito de la arquitectura bioclimática y también implican estudios sobre desarrollo sustentable. Esta publicación como ya mencioné incluye estos trabajos que son una alternativa de la... a la problemática ambiental que se tiene actualmente, no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial y que intentan coayuvar a la búsqueda de soluciones a esta problemática ambiental. Nos hemos enterado que ya es el onceavo volumen de esta revista. ¿Qué impacto han tenido los volúmenes pasados dentro de la comunidad universitaria y la comunidad académica? Pues básicamente el estudio de la arquitectura bioclimática ha sido un gran beneficio tanto para los estudios de licenciatura también como para los estudios de posgrado. tanto que se ha consolidado a nivel de posgrado una maestría y un doctorado en la arquitectura bioclimática lo que impacta en la realización de proyectos tangibles reales que buscan de alguna manera el ahorro de energías procurando el confort el confort humano prácticamente. En México entonces por lo que he escuchado ha crecido el interés en este tema. Poco a poco ¿cuáles son los temas que se están tratando dentro de este número y en general ahorita que estén en boga dentro de los círculos de la arquitectura bioclimática? Me gustaría comentarte antes que comentarles antes que el tema de la arquitectura bioclimática digamos no solamente es un tema que tiene relevancia moda incluso actual sino gran importancia en distintos niveles de la investigación y de la aplicación y de las políticas ambientales y de ahorro de energía del país y del mundo pero hay otro impacto o sea el nacimiento de este tipo de publicaciones o de los que anteceden a esto tiene que ver con en la propia UAM con un curso que se empezó a impartir desde la primera generación en 1974 75 y se incluyó en el plan de estudios de la carrera de arquitectura había un curso especial que se llamaba dedicado a la arquitectura bioclimática entonces el interés por esto es digamos desde el punto de vista de la formación del arquitecto en la UAM es muy importante subrayarlo porque ha culminado digamos en publicaciones como esta que realmente tienen 10 años o 12 años de que se vienen haciendo entonces pasó de ser un curso digamos incluido en la currícula de arquitectura a empezar a hacer unas líneas de investigación que empezaron distintos profesores a realizar y luego esto culminó en una línea de investigación en estudios de posgrado entonces realmente tiene una importancia o en la UAM se le está dando una importancia digamos coherente con la importancia externa que tiene el tema Entonces dentro de esta publicación podemos ver proyecciones de cosas que se van a hacer que se están planteando y también hay cosas que ya se han materializado o todavía nos falta camino por recorrer para llegar al punto de proyectos que ya se estén haciendo dentro del territorio Los resultados que se tienen sí son diversos no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional la proyección que han tenido los egresados sobre todo tanto a nivel de licenciatura como posgrado ha sido muy importante y que pues también eso incide en el hecho de saber que la UAM es pionera justamente en estudios de arquitectura en armonía con el entorno natural que ahora pudiera parecer una moda pero en realidad es una necesidad la necesidad de siempre y es precisamente en esta área que la arquitectura bioclimática ofrece una serie de alternativas muy promisorias para coadyuvar a la solución de los problemas no solamente de energía sino también problemas ambientales Bueno pues los invitamos a ver el libro y bueno nos gustaría que nos dijeran en qué están podemos encontrarlo y y bueno cómo lo pedimos Sí se va a ofrecer al final de la presentación del libro aquí mismo en las instalaciones de la universidad Y bueno también lo tenemos en el stand de la universidad que está justamente en la entrada de la carpa y bueno ya de manera general cómo ven este tipo de eventos en la UAM es la primera edición qué tal cómo lo están viendo Yo creo que estupendo que se haya hecho yo creo que estamos este en la en el tono en que se están haciendo muchas ferias en distintas ciudades en el país y esto impulsa desde luego las publicaciones de la UAM en relación con las otras editoriales es estupendo que se siga haciendo lo que sería la primera feria UAM Bueno pues tenemos a toda la familia académica a toda la comunidad universitaria muy feliz por tener un evento de este tamaño y bueno lo seguimos invitando a venir a las instalaciones de la UAM Azcapotzalco a participar en nuestros talleres en los ciclos de cine y en las actividades culturales que tenemos dispersas durante todo el día y los días subsecuentes hasta el día sábado muchas gracias Gracias Gracias.